Apareció en un... The Guardian, parece que publicaron alguna nota. El declinismo es la creencia de que un país, sociedad o institución en particular se encuentra en un estado significativo y posiblemente irreversible declive. Esa es la tesis. Digamos, cuando uno le pregunta, el mundo está mejor, no, está terrible. No ves el hambre, la miseria, las guerras, ¿no? Y efectivamente hay una encuesta que publica The Guardian, ¿verdad? Si es que el mundo está realmente peor, y 71% de las personas piensa que el mundo está peor. Y solo el 5% cree que el mundo está mejor. Entonces, yo les estoy diciendo a ustedes que esta es la época más espectacular de la historia, pero esto no es lo que piensa la mayoría de la gente. Ahora, ¿cuál es el mejor argumento, o uno de los buenos argumentos, contra esa tesis? Lo contó ayer Mauricio, el palo de hockey. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un palo de hockey con esto? Porque es la forma que tiene este gráfico, el gráfico de enriquecimiento de la humanidad. Es decir, una humanidad plana, pobre, miserable, de vida corta, de pronto, en un momento, básicamente a partir de la revolución industrial, se despega de forma radical. Ahora uno dirá, bueno, pero es que esto no es para todo el mundo, no ha sido el progreso igual en todas partes. Efectivamente, no ha sido el progreso igual en todas partes. También lo conversábamos hace unos días atrás, cuando uno veía que los países de Europa se despegaron mucho más, no solamente mucho antes, sino además de forma mucho más espectacular que otros. Pero en sí, el progreso para toda la humanidad ha sido una realidad. Y también me dirán, bueno, estos números nada más. Y yo diría, no, es la vida concreta de millones de personas con nombre y apellido. Y lo podemos ver en cosas como esta. No voy a presentar el video porque nos produce un problema sacar la presentación y presentarlo. Pero si ustedes buscan ese video de Hans Rosling, se van a dar cuenta que hace un análisis por países. Él utiliza visualización de datos, un gráfico que tiene en una parte la expectativa de vida, y en otra parte el ingreso. Y son países con los que va representando con círculos. Los círculos representan el tamaño de los países, la cantidad de la población. Pero él ahí toma la expectativa de vida. Que es uno de los indicadores que mejor nos muestra cómo mejora la calidad de vida de las personas. Porque detrás de eso está el acceso a la salud, la mejor alimentación, la higiene, etc. Es decir, cuando uno habla de expectativa de vida, habla de eso. Y hace un resumen de 200 años, es impresionante. Es impresionante cómo se marca el golpe de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Es decir, ahí uno ve cómo caen. Y después cómo se despegan. Cómo despega China. Pero cómo hay grandes diferencias entre una China, por ejemplo, la China del interior, la China de Shanghái. La diferencia es cómo ciertos países, aunque los países africanos más pobres, aunque se siguen manteniendo debajo, cómo efectivamente salen, por ejemplo, de aquella zona en la que no vivía más de 40 años. De hecho, países donde había expectativa de vida de 30 años nada más. Así que eso les recomiendo verlo. Y una página web que se llama capminder.com, que también la pueden buscar. Pero acá vamos a ver un par de gráficos. Uno es ese, expectativa de vida. El mundo prácticamente ha duplicado la expectativa de vida. Y como les digo, esto es más salud, esto es más medicina, esto es mejor alimentación, esto es más higiene. Estas son todas las cosas que nos permiten no solamente vivir más, sino vivir mejor. Y es la vida concreta de millones de personas. Chile, por ejemplo, si no me estoy equivocando, Chile ganó unos 10 años en 30 años. Más o menos. En 30 años ganó 10 años de expectativa de vida. Imagínense ustedes lo que significa eso. Lo otro es pobreza. Yo creo que esto lo tenemos todos claros. Ha caído la pobreza en todo el mundo. En unos países más rápidos que en otros, obviamente, pero ha sido también una realidad para millones y millones de personas. Con cualquiera de las medidas que utilicemos, en el Banco Mundial, utilizando este umbral de las dos dólares al día, en fin. Pero eso es una realidad incontestable. Esto es evidencia. El problema es que la economía, o el pueblo bueno, es que la economía de sus opiniones es de evidencia. Es de resultados. Es decir, es una cuestión que uno la puede medir y puede efectivamente comprobarla. Otra cosa que está acá es el incremento de la clase media en el mundo. Miren ustedes, el mundo tiene aproximadamente unos 7000 billones de habitantes. Más o menos. Bueno, esa es la cantidad de personas, 3.2 billones, que pertenecen hoy a lo que uno puede llamar estilos de vida de clase media. Pero lo bueno es eso. Lo bueno es esto que está acá. La clase media en el mundo, esto tiene acá. La clase media en el mundo está creciendo a un paso de 160 millones de personas por año y es lo que se espera durante los próximos 5 años. Es decir, esa es la cantidad de gente que está ingresando de golpe en la clase media. Y es una cosa, un número también que es impresionante. Ese, insisto, es la vida concreta de millones de personas con nombres y apellidos, con hijos, con familia. El otro es el alfabetismo, que ha caído también de manera espectacular desde el año 1820 hasta el año 2010, que es donde está esta medición del libro, que también les recomiendo darle una revisada porque tiene muy buenos datos, el libro de John Norbert, el último, The Progress, que es un libro amarillo, que lo van a conseguir seguramente, creo que está traducido justamente al español por un amigo nuestro de España, Diego Sánchez de la Cruz, que acaba de traducirlo, y lo pueden conseguir. Pero en inglés lo consiguen, en Kindle lo pueden descargar. Y otro número, otro número interesante es la libertad. Y este se refiere específicamente a la esclavitud. Los países que viven con sistema de esclavitud legal han desaparecido. Eso también es otra realidad, y es una cuestión también de los últimos, ¿cuántos? 210 años, más o menos. Y eso es un logro también de la humanidad tremendo. Pero además de eso, cuando hablamos de democracia, y claro, aquí pudiéramos entrar a discutir tipos de democracia, son democracias liberales, irriberales, y todo lo que queramos, pero en el año 1900 no existía ninguna democracia como la conocemos hoy, donde, por ejemplo, las mujeres votaban. Incluso hay países que apenas recientemente tenían la posibilidad de derecho a votar. También un número que puede conseguirse ahí en el libro de Johan, el 31% del mundo en 1950, el 58% en el año 2000, que hasta no hace mucho, y hoy hasta los dictadores hacen elecciones. De hecho hay un término muy interesante que se llama autocracia electoral, lo que hay en Venezuela, por ejemplo. Hay elecciones, pero imagínense, ustedes, en las condiciones en que se producen, pero hasta los dictadores, hasta los autócratas, hasta los tiranos necesitan de alguna forma legitimarse en alguna medida con, bueno, estas formas de democracia tan pervertidas, pero, en fin, indica que hay un avance por lo menos en ese sentido. Esos datos son de Freedom House que también los pueden conseguir mucho más exactos, con más detalles, obviamente. Y la otra cosa, la conectividad. Hoy día es muy difícil pensar en bienestar si no estamos conectados, si no tenemos acceso a información, acceso... De hecho, el smartphone es considerado hoy el aparato con el que la gente más se educa e informa. El smartphone. Fíjense que ni siquiera el computador del smartphone es hoy, y creo que la UNESCO sacó hace poco un reporte, donde justamente decía, el smartphone es la herramienta de mayor poder hoy para educar, para informarse, para obtener conocimiento. Ahora, fíjense ustedes que Internet es un invento de hace cuánto? Un par de años atrás. La primera página web apareció en 1900, publicada en 1991. Eso es nada. 1991. Y hoy ya estamos pensando cómo conectamos a los 4 billones que restan en el mundo. Es decir, no sé si han visto un ejercicio que hace un autor, se dice, cuántos años demoraron ciertos inventos o ciertas innovaciones en alcanzar los 50 millones de usuarios. Y ella decía, el teléfono, la electricidad, etcétera. Y el último era Angry Birds. El juego de Angry Birds en 35 días. Bueno, hoy nos estamos preguntando cómo hacemos que los 4 billones, quiere decir que ya la mitad de la humanidad está conectada a Internet, cómo hacemos que 4 billones de personas que aún no tienen acceso, lo tengan. Y ha habido un emprendimiento increíble, como por ejemplo, globos que vuelan sobre África con Wi-Fi. Ese tipo de cosas para ver de qué manera podemos conectar también a otras personas.